La Pena La Pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La Pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Robarán todos los bancos Al fin que son del gobierno Como van a detenerlo Si es astuto y es valiente Como van a merretarlo Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Fablino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Y ese león ya crió melena Van a tener que mandarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Puerto Vita a la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito nos regaló De Monterrey, Nuevo León Señores traigo un corrido Existe en esa región Un cuaco ligero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo No cualquier tento los tiene Solo el cesáino retinto Que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Timo Cardenazo dueño Hombre cabal y sincero En las patas del machete Juega el corazón entero Porque él sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero Con el permiso De ustedes señores Voy a cantarle un corrido A un amigo En un fatal accidente Un valiente Se le acortó su camino Enflamante camioneta Viajaba Junto con su esposa amada Esperaba Que diera luz A una niña muy linda Que ya no alcanzó A mirarla Jesús Martínez Revilla Se ha muerto Llegando a ciudad Victoria Y su historia Termino en un mal momento Les cuento Su afanosa trayectoria En la ciudad de Linares Sería más o menos Cinco de la tarde Cuando murió un subteniente Por un comandante Piedoso y cobarde En la cantina En la cantina En dos de oros Tomaba cabrieles Con el subteniente Cuando llegó el comandante Pidiéndole su arma Con dos de su gente Mire señor comandante Yo traigo pistola Y estoy amparado Yo traigo mi fuerte de armas Y puedo cargarla Por todo el estado El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y yo presiento teniente Que va a sudar Pa' llevarme Mira rojo No le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a donde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas Mi nombre se me ha olvidado Mas como voy a escaparme Te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Se los llevo al Santo Niño Y así ayudo al movimiento A orillas del río Bravo En una hacienda escondida En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Ya viene el amanecer Se mira rayar el alba Un corrido quiero hacer Al gran Lupe Rubalcada Se le concedió a la ley Lo que hace tiempo esperaba Setenta y ocho en octubre Dieciocho en la madrugada Que cayó la judicial Sin darle tiempo de nada Lo llevaron al penal Como una fiera enjaulada Tanto vagar por el mundo Por diferentes caminos De Guerrero a Monterrey Y allá en Estados Unidos De Chicago a Nueva York En un constante peligro Cuatro reos se fugaron De Reinos a Tamaulipas Dos heladores mataron Arriba de sus garitas Salieron a despoblado Traían la rabia en las tripas A ese kilómetro treinta Llegaron los criminales Portaban dos metralletas Del arsenal de González Y a bordo de camionetas Mataron dos judiciales Siguen sembrando el terror Y se van a Monterrey Y se van a Monterrey Pero el señor director Que representa la ley Dijo a su corporación Cumpliré con mi deber Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó Y alando El río bravo Ventado Y así llevó a quien le encargó Los compradores del polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando En la ciudad de Reynosa Esta tragedia ha pasado Por rencillas personales Alfonso Cano han matado Alfonso estaba en su casa Corriendo llega Portino Acabo de ver hermano A David y a Seferino Andaban en la parranda David, Peña y Seferino En una cantina Estaban tomando copas de vino Alfonso le dice a Vega Cuando estaban frente a frente Vengo a arreglarse, Perino Lo que tenemos pendiente Ese capricho va a ser tu ruina Le dice a Diana A su hermano No te apasiones No te apasiones Sé que eso te está pasando Fernando Silva Fernando Silva Traía una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo esbelto Y mirada altiva Y la quería ser su esposa Adrián su hermano Adrián su hermano La conocía Y le vivía reprochando Las hembras bellas Suelen ser falsas En lo presente Mi hermano Pero el tranquilo Le contestaba Justificando a su amada La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro Que me ama Matamoros Tamaulipas Y a doce de diciembre De Tamaulipas Y Texas De donde quiera Hubo gente Vinieron A las carreras Al Tlahuachal Nuevamente Ahí jugaron Dos cuacos Muy finos De cabo a rabo Corrieron En cuatrocientas El oscuro Con el saino En dólares Las apuestas Bajo un contrato Firmado Oscuro y cuarto De vía Muy ligero Y muy bonito Por ser su santo Ese día Lo marcaban Favorito La gente Al ver Lo decía Que era el mentado Lupito Lupito También en colima Nace aire Y es cuna De hombres cabales Ahí nació Florentino Jefe de los judiciales Ventura Su apelativo Con decisiones formales Su trayectoria Su trayectoria Es muy grande Su récord Muy conocido Al frente De la Interpol El hombre Ha sobresalido Enemigo De la mafia Y de los narcos Temido Para hablar De Florentino Hay que quitarse El sombrero Su fama Llega a lo lejos Y a cruz Hasta el extranjero La prueba Está en Costa Rica Con el caso De Quintero Las rejas No se abren solas Quien el candado Quitó De la carcel De Tijuana Un reo Se les fugó Y no es un reo Cualquiera Porque ni Huellas Dejó Lo tenían Prisionero Por delitos Federales Pero Tenía Dinero En Tijuana Todos lo saben Que las Cortinas De hierro Con billetes Solas Se abren Anda Suelto Un gallo Giro Que vale Mucho Dinero Dejen Dejen Hecho El testamento Los que Vayan A prenderlo Porque No van A asustarlo Y tal vez Regrese Muerto Hipodromo Hipodromo de Reynosa Después de un fuerte aguacero La tabla La tabla Quedaba Lista Y la inauguraron Primero Para que Hicieran Historia Los caballos Que corrieron De matamoros Se vino Con un Un récord Espantoso El comandó Un hueco Fino De pura Sangre Y hermoso Toda la Gente Se dijo Que iba A salir Victorioso Y del Estado De Texas Se hizo Presente El careto Y los Hermanos Salinas Le fueron Todo su Resto Fijaron Trescientas Yardas Para Poner El cabresto En San José Costa Rica Lo tomaron Prisionero Ya se Extendió La Noticia Por Todito El Mundo Entero Hacia El Corrido Comienza Del Señor Caro Quintero Y Es Agentes Federales Le formaron La Custodia Por Ser Un Gallo Muy Fino Ha Nacido Allá En Sinaloa De Esos No Nacen A Diario Y El Que Nace No Se Logra Por Matar Un Policía El Gobierno Americano Robarse Una Tapatía Hoy Hoy Encuentra Procensado El León Es Rey De Las Tierra Aunque Se Encuentra Encaulado En un ranchito apartado Hay en lo alto De La Sierra Vivió un hombre muy aislado Como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado Sin que el hable y lo supiera Montando un caballo sarco Casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa De Hacienda Santa María Su sueño más anhelado Por fin se le realizó Quien ancalde su caballo A esa joven se llevó Pensó formar su familia Y no se le concedió Tenía cuentas pendientes Con soldados Y rurales Que el gobierno Lo buscaba Desde que vivían Sus padres Él por su parte Deseaba Olvidarse De esos males Aquella noche De octubre Los soldados Lo rodeaban Tal vez pensaba Rendirse Y le mataron Su amada Hacía estragos Con su rifle A todo el Que divisaba Esto les va a salir Caro Y nunca Van a prenderme Yo no les doy Ese gusto Jamás podrán Fusilarme Con el último Cartucho Yo solo Voy a matarme Tienes Tienes Tienes